Antena 7 rumbo al Mundial Rusia 2018 Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es jueves y ya estamos con ustedes para actualizarles. Con todo lo ocurrido a nivel nacional e internacional, les saludamos Susi Caraballo. Laura Pérez Rojas, en nombre de todo el equipo de Antena Noticias 7, sean todos bienvenidos a esta emisión estelar. Arrancamos con los titulares. Los abusos y asedios no solo son provocados por hombres hacia las mujeres. La más reciente denuncia de amenazas que hace un ciudadano lo demuestra. Bajo investigación, se encuentra una pareja que no reportó la muerte de su propia hija en San Pedro de Macorís. Comunitarios aseguran que al paso que se construye una carretera, dudan que en algún momento sea concluida. Esto ocurre en el este del país. No hay manera de cruzar las calles sin dañar sus calzados. Estudiantes y padres en San Pedro de Macorís urgen a las autoridades poner atención a sus reclamos. Un exhibicionista preocupa a los moradores de los frailes. Aseguran que un hombre se pasea en motocicleta en el sector mientras se masturba a la vista de todos. Imponen prisión preventiva a vigilante privado que quitó la vida a un joven en una estación de gasolina de La Romana. La cultura del tatuaje cruza la frontera para llegar ahora a los veganos. Productos libres de animales y crueldad se ofertan en una nueva tienda de Bruselas. ¿Qué tenemos para hoy en las deportivas, Catiusca? Hasta el 2021 estará Pep Guardiola con el Manchester City y en las grandes ligas. Y en Segura expresa su pesar con relación al caso de Robinson Cano. Y artes y espectáculos con Estefania Costa. Cantante Marta Heredia presenta nuevo video. Y tras la lamentable pérdida del destacado locutor Teo Veras, estaremos transmitiendo en vivo desde la funeraria Blandino. Así arrancamos. Acompáñanos. La contaminación sónica es un tema del que poco se habla pero del que mucho se padece. Establecimientos que utilizan parlantes para hacer sus anuncios, colmados con música que más que entretenimiento parece un castigo. Las llamadas disco light, perifoneos. Todo fuera de control. Una acción ha sido tomada por el Ministerio Público para solucionar tanto escándalo que la paz retorne en lugares donde la convivencia se hacía imposible. Enterce sobre estas medidas en la presente emisión de A Noticias 7. Un paciente hipertenso y no logra reducir los niveles de presión arterial. Se corre el riesgo de tres tipos de complicaciones fundamentales. Las enfermedades cardiovasculares propias del corazón, como son el infarto agudo del miocardio y el fallo cardíaco. Las enfermedades cerebrovasculares, trombótica y las hemorragias cerebrales. Y el tercer efecto muy dañino que tiene sobre el riñón, produce insuficiencia renal crónica. Desconcertante. Las autoridades afirman investigar a una pareja que no reportó la propia muerte de su hija en San Pedro de Macorís. La Policía Nacional de San Pedro de Macorís apresó a los padres de un infante de seis meses de nacida, quienes las habrían enterrado en el paraje Los Fundos del municipio de Los Llanos, donde legaban que no tenían dinero para el entierro. Fue encontrada a unos 20 metros, próximo a una laguna, cercana a su residencia, eso es, en el paraje Los Fundos del municipio de Los Llanos, una infante de seis meses, contía el nombre de muñeca Espilí. Según investigaciones, lo mismo relaciona a los padres de esta, los nacionales haitianos, y Sibón Espilí, de 36 años, y Patricia Celeste, de 37 años, ambos presidentes en ese municipio, o para el Departamento de Investigaciones Criminales, que decía preventiva, investigan las circunstancias adjunto de un fiscal. El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la verdadera causa de la muerte de este San Pedro de Macorís. Para AN7, Willy Peguero. La jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente, Vicky Chalas, impuso tres meses de prisión preventiva contra un vigilante privado que ultimó el pasado viernes al joven Emilio Revolú, en una estación de combustibles en La Romana. Impultado, manifestó una audiencia de que a él se le escapó un disparo de la recámara. Entonces, se está diciendo que hay un factor importante en esta situación. ¿Cuál es el factor importante? ¿Qué es la intención? No hubo intención. Y estamos satisfechos porque ciertamente no hay mucha cosa que investigar. Y dentro de tres meses viene su acusación directa. Una lacra humana que viene y me le quita la vida a ese muchacho tan ejemplar, a su corta edad. Por lo tanto, yo les digo al Ministerio Público que me hagan justicia. Las familias de las víctimas esperan que el señor Porfirio Acevedo Castillo, de 65 años, le conceda todo el peso de la ley. El abogado de la defensa de Liliana Santana, excluida en el expediente por el rapto y el asesinato de la niña Carla Maciel, manifestó que los abogados acusadores quieren desacreditar este proceso creando una campaña en contra de los jueces que descargaron a su clienta. No solamente nos vamos a limitar a rechazarlo. Nosotros vamos a ir al Consejo del Poder Judicial. No nos vamos a poner a disposición del Consejo del Poder Judicial. Le vamos a solicitar que nos investigue. Que nos investigue a mí personalmente. Que nosotros le vamos a mostrar las pruebas para que el país sepa y el Consejo del Poder Judicial, el tipo de tremendismo judicial que ese abogado, cuando no tiene la razón jurídica, se presta a eso. El abogado denuncia que han tratado de chantajearlo con audios que ya están en manos del Ministerio Público. Aclaró que no recibirán ni un centavo de esta familia. Es una noticia para escuchar en silencio. El Ministerio Público, en conjunto con varias instituciones, cerró 13 colmados y centros de bebidas alcohólicas en Santo Domingo Este. Esto por violación a la ley de limitación de ruidos nocivos y molestos. Yanela Pimentel estuvo allí y nos cuenta. Y nosotros le podemos explicar todo lo que usted necesite. Ahora en este momento solamente le podemos dejar esta documentación y no puede operar. Usted no desea firmar, no hay problema. Yo le hago constar que usted no quiere firmar. Porque yo no sé qué iba a firmar y sin queso yo iba a firmar. Como era de esperarse, los dueños de estos comercios no recibieron la noticia con agrado. Estos negocios fueron cerrados por tres meses y sus bocinas fueron incautadas. Mientras los locales eran clausurados, sus propietarios calificaban esta acción como una persecución. Ellos llegaron, vieron que las dos bocinas están descornetadas, hasta dañadas. Vieron la amplificada que estaba en esa silla. Él las recogió, este señor, y vio que acabé de llegar con ella reparándola. ¿Cómo ustedes llegaron? ¿Ustedes vinieron con ellos? ¿Vieron ruido? ¿Vieron algo indebido? Este operativo causó gran sorpresa entre los residentes de los diferentes sectores recorridos. Se oye bulla, se oye mucha bulla, de motor y toda la vaina. ¿Y eso es molesto para ustedes? Supone que sí, pero la comunidad molesta demasiado. A mí me molesta prácticamente, por eso no salgo a la calle. Después de las ocho, de la noche, no se puede salir. Cuando ponen la música en la mañana, la ponen suavecita hasta los fines de semana. Hasta que estos locales no adecúen su estructura, con locales antirruidos seguirán cerrados. El Ministerio Público abre un espacio buscando la forma de que hayan salidas alternas al conflicto. Y no se opone a buscar una solución amigable para este caso. Siempre y cuando el establecimiento comercial renuncie, por ejemplo, como es en este caso, a tener bocinas al aire libre, a tener personas que obstaculizan o ocupan el espacio público y a mantener los niveles de ruido bajo los parámetros permisibles legalmente. ¿Cómo se dieron cuenta del daño que estaban provocando estos establecimientos en la comunidad? ¿Fueron a través de denuncias de las mismas personas, de los mismos residentes? ¿Cómo se dieron cuenta? Estos establecimientos comerciales han sido denunciados a través de nuestras oficinas por las diferentes personas que viven en las colindancias y en los alrededores del mismo. También nosotros hemos cruzado algún tipo de información por las denuncias recibidas a través del sistema de emergencia 9-11. Los sectores en donde se realizó el operativo fueron Villa Duarte, Invivienda, Brisas del Este, Rivera de los Sama, Los Pinos, Tejainamosa, El Pensador, Los Mina y Alma Rosa Primera. Todos estos negocios, explicó el Ministerio Público, intranquilizaban con ruido a los residentes de estas zonas. Qué pena, es todo un sacrificio, señores, la manera en que los estudiantes deben de trasladarse al Centro Educativo Buenavista, esto en la provincia de San Francisco de Macorís, con sus zapatos en manos a recibir el pan de la enseñanza. Hacen un llamado a las autoridades para que resuelvan la situación, que según dicen ponen en peligro la salud de los comunitarios, especialmente la de los niños que van a la escuela. Usted puede ser partícipe de las noticias en AN7 y enviarnos sus denuncias o problemas en su comunidad a través de nuestro WhatsApp 829-420-1245. El país está de duelo con la partida de este destacado locutor y productor radial, Don Teo Veras. Él falleció esta madrugada a los 67 años a causa de un infarto. Don Teo Veras, quien fue conocido como padre y maestro de la radio, se había destacado en los medios de comunicación del país desde hace 50 años. Y la triste noticia sobre su inesperada partida fue confirmada por sus compañeros de trabajo esta mañana en el programa radial. Sus restos están siendo velados desde el mediodía en la funeraria Blandino y nuestra compañera Fanny Luna se encuentra desde allá. Adelante, Fanny. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Nos encontramos en vivo desde la funeraria Blandino, donde están siendo velados los restos de Don Teo Veras, un grande de la comunicación y de la locución en la República Dominicana. Lamentablemente, en esta noche se tiene esta pérdida, tanto para los medios de comunicación como para la sociedad en general. A esta funeraria se han dado cita a diferentes personalidades, tanto del ámbito de la política como de la comunicación. Veamos. Nos deja un gran legado, una gran enseñanza a todo el pueblo dominicano, sobre todo a la radiodifusión. Y creo que debemos de seguir su ejemplo. O sea, la mejor honra a su memoria y a su alma, que en paz descanse, es poder seguir con esos valores, esa forma tan linda, tan culta, tan sabia de entretenernos. Bueno, es uno de los mayores maestros de la radio dominicana, y no solo en su voz inimitable y en los aportes que hacía de manera directa como comunicador, sino en la producción radial, en la producción publicitaria. Sin duda alguna, es una de las figuras que mayor rentabilidad le dio a la radio nacional. Y es que la República Dominicana se encuentra de luto con esta pérdida de este gran comunicador dominicano, don Teo Veras, quien falleció de un ataque cardíaco a sus 67 años. Y precisamente hoy se celebra 17 de mayo, Día Internacional de las Telecomunicaciones, y un gran dominicano perdió la vida. Desde la funeraria, Blandino, retorno con ustedes. Muy lamentable pérdida. Gracias, Fanny. El dirigente político del PRD, Guido Gómez Mazara, junto a los abogados de La Corriente por el rescate del Partido Revolucionario Dominicano, expresó que los recursos incoados ante el Tribunal Superior Electoral por el presidente de ese partido, Miguel Vargas Maldonado, son un acto de desesperación. Afirmó que no acatar la sentencia del Tribunal Superior Electoral es una táctica dilatoria del presidente del Partido Revolucionario Dominicano. El presidente del partido es un acto de desesperación. Le ha planteado al Tribunal Constitucional que yo soy un ente de perturbación, en una instancia, diciendo que yo afecto la seguridad jurídica y el desenvolvimiento institucional del PRD. Es un acto de desesperación. Hemos sometido y depositado ante el Tribunal Superior Electoral un recurso de amparo de cumplimiento, mediante el cual pretendemos que esa alta corte haga un requerimiento al Partido Revolucionario Dominicano y le obligue a cumplir el mandato de su sentencia. Sin embargo, hay quienes opinan que a esa organización política no le compete opinar. Es un procedimiento de orden jurídico, porque el Tribunal Superior Electoral emitió una sentencia y falló desconociendo, anulando, una serie de resoluciones que fueron tomadas por la Convención Nacional Extraordinaria el 3 de diciembre del pasado año. Entonces, el equipo técnico y jurídico del partido les recomendó a la presidencia del partido y a la Comisión Presidencial Ejecutiva que se sometiera a un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que esas dos sentencias del Tribunal Superior Electoral tienen visos de legalidad. Entonces, ya ese es un tema que no nos compete a nosotros dilucidarlo en el orden político, sino al Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional. Sobresiguido, Gómez Mazara representa una amenaza para la paz del Partido Revolucionario Dominicano, respondió lo siguiente. De manera particular, nosotros no lo personalizamos, o sea, no lo vemos como un asunto de una persona o de un individuo, sino de un proceso jurídico que se llevó a cabo con una sentencia que afecta lo que son los derechos que la Constitución asiste al Partido Revolucionario Dominicano. En tanto, el Tribunal Superior Electoral fijó para el próximo martes el conocimiento del recurso de amparo de la sentencia depositada por la corriente del rescate del Partido Blanco. Y con todo este panorama hay que preguntarse qué pasa y qué pasará con la ley de partidos políticos y agrupaciones en el Senado y también en la Cámara Baja. Hay acuerdos, no hay acuerdos y se plantea un boicot. Precisamente ese es el tema del día de hoy con nuestro querido jurista Bartolomé Pujals. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Laura, Susy, Stephanie. Primero que sirva mis palabras para expresar mi sentir y mis condolencias a los familiares de Teoveras, una institución de la red dominicana y de la dominicanidad. Yo creo que es un día de gran luto para todo el pueblo dominicano. Respecto al tema de la ley de partidos, es lamentable que por tercera semana consecutiva, luego de un proceso de 18 años, tengamos que volver a hablar sobre este tema. La ley de partidos vuelve a monopolizar el debate público y lo que debiera ser una discusión que girara en torno a la salvación y al salvataje del sistema de partidos y a recuperar la poca credibilidad que le queda al sistema político, se ha convertido en una lucha de facciones. Hemos visto que en el día de ayer el presidente de la República, luego de haber establecido que no se iba a inmiscuir en la discusión parlamentaria de este tema, ha enviado una carta a los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la República, solicitando en este caso que se cree una comisión bilateral para buscar alternativas al tranque que hay con el tema de las primarias abiertas. El expresidente Leónel Fernández ha respondido, de alguna manera ha combinado por este acto, apoyando a la comisión bicameral. Sin embargo, uno se pregunta qué va a discutir una comisión bicameral luego de que en un proceso de 18 años se han creado varias comisiones que han discutido este tema. Y sobre todo, luego de que el Senado de la República, contrario al consenso de la oposición, de la sociedad civil y de una parte del oficialismo, le pasara la planadora a la aprobación de la ley de partidos. ¿Qué podría discutir una comisión bicameral cuando ya el Senado se ha pronunciado como esto y le ha dado la debida sanción legislativa a este proyecto en dos lecturas que se declararon de urgencia? ¿Vamos a violar los procedimientos parlamentarios y a permitir que el Senado tenga otra oportunidad para opinar, para votar sobre este tema cuando ya ha planteado cuál es su posición? La ciudadanía tiene que entender que de lo que se trata aquí es que si el presidente de la República no logra imponer una ley de partidos que permita las primeras abiertas, que es un apéndice y un instrumento necesario para su proyecto de poder, la idea es que la ciudadanía se quede sin una ley de partidos que controle y regule la forma en que se han creado los mataderos electorales. Yo creo que tenemos que tener conciencia de eso y entender que tenemos que ser bastante creativos de cara al 2020 porque es probable de que este boicot se pueda materializar. Definitivamente se está agotando el tiempo y es la última oportunidad que tiene el Congreso. Luego de escuchar esta respuesta del doctor Leónel Fernández a la carta de Danilo Medina que busca el consenso, supuestamente, ¿qué, como experto, crees que puede haber una salida a la aprobación de esta ley en estos momentos y que se puede implementar para el 2017? Desde mi punto de vista, desde el punto de vista constitucional, la solicitud del presidente es una solicitud inconstitucional. El presidente de la Cámara de Diputados dice que cuenta con amparo legal. Muchos constitucionalistas disienten de esta cuestión por el hecho de que ya el Senado cumplió y dio la sanción legislativa que correspondía a este proceso. En todo caso, si vamos a hablar de consenso, el consenso debió darse antes, es decir, crear una comisión bicameral antes de que el Senado hiciera esto. Yo creo que lo que se va a ocurrir es que, teniendo en cuenta la mayoría que votó en el Senado, que es de factura danilista, eso va a cambiar la correlación de fuerzas en la comisión bicameral y va a provocar que no haya un consenso en este sentido. El presidente de la República sabe que no es posible pasarla, ha intentado de múltiples maneras en la Cámara de Diputados y ante un tranque lo que va a hacer es, bueno, que se caiga el proceso y que perima y que la ciudadanía se quede sin un instrumento para regular a los partidos políticos. ¿Podríamos pensar, entonces, que estamos de cara a estas cortinas de humo para ganar tiempo y que se caiga todo esto y que la presente legislatura no se conozca definitivamente? Sí, la carta del presidente es una acción política para ganar tiempo, para tratar de ver en qué medida él puede conseguir los votos que le faltan por el tema de que es una mayoría calificada que se necesita para la aprobación de esto, porque no lo logró. Fíjense que fue boicoteada la reunión de la comisión, los diputados que faltaron fueron los diputados de factura danilista, es decir, hay una intención deliberada de que esta cuestión no se conozca, de ganar tiempo y de que en caso de que no se consigan los números nos quedemos un instrumento que permita que la ciudadanía pueda regular el financiamiento, que otro Odebrecht no financie partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pobre de República Dominicana. Qué pena. Muchísimas gracias. Gracias, Bertolomé. Gracias. En el este del país denuncian que la construcción de una carretera avanza a pasos de tortuga. Willy Peguero desde Atomayor con este informe. En un encuentro en la gobernación provincial entre las autoridades y líderes comunitarios de Sabana de la Mar se denunciaron la lentitud en que van los trabajos de la reconstrucción de la carretera que comunica Atomayor con Sabana de la Mar. No se organiza, empieza a hacer las alcantarillas y la deja a la mitad, no le pone cabezales, no la estabiliza con un rodillo o un maquito. El ingeniero dice que todos los fondos fluyen con normalidad, que no hay ningún retraso con obras públicas, pero cuando le hablamos del porqué de la lentitud de los trabajos, dice que están haciendo estudios, que necesitan que le aprueben X ubicaciones que hicieron. De que si nosotros vemos que la carretera se para, se para los trabajos, se parará el tránsito en la provincia de Atomayor. En tanto que el ingeniero de la obra y el gobernador provincial tronaron porque antes hicieron trabajos vergonzosos y de muy mala calidad. Ordeñadores son los que invierten el dinero del pueblo impotretamente. Retírenme de lo que nosotros somos ordeñadores. Ordeñadores pueden ser los que invirtieron el dinero ahí y ustedes no les reclamaron que a los dos o tres meses los trabajos están mal. Precisamente en el gobierno se inauguró la carretera Atomayor-Sabana de la Mar que fue cuando se inauguró el puente de Yerba Buena y solamente se hicieron siete kilómetros hasta el siete hasta los muros y ahí. Y yo no vi una gente de Sabana en la Mar oigan, yo no vi una gente de Sabana en la Mar abriendo la boca sino que todo era aplauso con esos siete kilómetros. Por su parte el presidente del sindicato de camioneros amenazó con paralizar los trabajos porque le deben alrededor de tres millones de pesos. Nosotros no queremos debajo de ninguna condición de que la obra se pare pero de acuerdo a cómo nos llevan vamos a tener que parar la obra. Los líderes comunitarios esperan que se agilicen los trabajos de lo contrario realizarán protestas desde Atomayor para AN7 Willy Peguero. Continuamos con las denuncias moradores del sector Buenos Aires en Asua hacen un llamado al Ministerio de Salud Pública porque le han instalado una granja de cerdos y pollos y dicen que ya no aguantan el hedor. Hay si segura tiene los detalles. Residentes en Buenos Aires de esta ciudad de Asua reclamaron para que se les retire de su sector una granja que según ellos fue colocada en contra de su voluntad y les afecta severamente que los niños paran enfermos con ese bajo que sopla para allá los míos los sobrinos los de la hermana semilla expresaron que por causa de los reclamos en base a esta situación ahora el presidente de la Junta de Vecinos teme por su vida este señor nos quiere estar atropellando nos quiere estar amenazando porque él quiere un proyecto de granja y entonces el proyecto que nosotros tenemos de vivienda que ya vivimos aquí en este barrio ¿cuál señor? ¿a quién se refiere? el señor Vítorio Grandel y Mirciales Ramírez que es el dueño de aquí de la granja ellos son los responsables de todo lo que me pasa a mí en la calle yo le hago responsable a ellos dos y yo no quiero que te apoyara aquí porque él tiene que irse de ahí como quiera que sea allá no lo queremos a ninguna hora y que las autoridades del fiscal sepan que él es responsable de la vida de nosotros aquí adentro de este terreno hacen un llamado al Ministerio de Salud Pública y a Medio Ambiente para que comprueben el grado de contaminación del que ellos están siendo objeto hacerle un llamado a Medio Ambiente que por favor tomen carta en el asunto porque si no puede haber una cosa una cosa muy grande aquí arriba en este alto por esa granja ahí mismo hay un liceo ese bajo llega allá mismo al liceo y todo y todo el mundo ya esto no lo quiere de forma pacíficamente le hacemos un llamado a Salud Pública que tomen carta en el asunto para AN7 desde la provincia de Azoa Jaisi Segura y moradores del sector Licey en Villa Mella Santo Domingo Norte denunciaron que llevan años exigiendo a las autoridades el arreglo de sus calles como nos cuenta nuestro compañero Félix Alcántara la manifestación se extendió hasta la casa de gobierno esto es increíble yo no había visto una cosa igual en pleno siglo XXI tenemos que dar la vuelta por allá arriba el polvo nos afecta a todos aparentemente estamos huérfanos de autoridades solamente no quedamos en promesas no han hecho nada si no nos resuelven a más tardar en 15 días nosotros estamos de nuevo en una jornada con más contundencia que la que tenemos hoy este es el calvario que viven residentes del Licey para realizar sus labores habituales René Polanco nuestro síndico actual el ministro de obra pública ya ha venido una cuanta veces han prometido hacer y hacer pero no solamente no quedamos en promesas no han hecho nada vemos que viene brincando esta calle está intransitable aquí los vehículos se le deterioran a uno por la mala condición de la calle la situación se agrava en la carretera que conduce a la escuela básica del referido sector de Villamella Santo Domingo Norte cuéntame cómo te haces a diario para trasladarte a tu escuela bueno aquí cogemos mucha lucha para poder caminar por aquí porque cuando llueve todo eso se pone lleno de agua y tenemos que caminar con funda o si no caminar por arriba de los contenes me dicen que tú eres motorista sí, sí así que yo me ganó la vida aquí batallando día a día te has caído en otras ocasiones sí, sí varias veces porque con este lodo cómo uno puede digamos los pasajeros se le caen a uno los niños cuando uno lo va a llevar a la escuela que los familiares lo mandan se caen es por esta situación que decenas de moradores del ICEI marcharon para manifestar su inconformidad con las autoridades en esos momentos el presidente Danilo Medina está visitando a su padre en Cedimad y tenemos el contacto con Yanela Pimentel quien se encuentra allá para contarnos los pormenores Yanela, buenas noches buenas noches Yanela así es, gracias muy buenas noches Juan Medina de 99 años se encuentra todavía ingresado en el centro de salud Cedimad como podemos ver con ayuda de nuestro camarógrafo a mis espaldas todavía se encuentran los vehículos de los funcionarios y del presidente Medina y de su hermana Lucía Medina que están aquí desde tempranas horas de la tarde hasta el momento el departamento de comunicaciones de Cedimad no ha emitido otro comunicado para informar de la salud del padre del primer mandatario esta mañana la diputada la diputada Lucía Medina hermana del primer mandatario fue quien dio o desmintió mejor dicho la información de que su padre había muerto hasta el momento estamos a la espera de que el primer mandatario familiares y otros funcionarios salgan del edificio para que informen de la situación del padre del primer mandatario esa es toda la información nos mantenemos aquí muchísimas gracias Yanela por este reporte mantendremos el contacto contigo gracias es momento de irnos a publicidad y cuando retornemos un hombre denuncia que su ex esposa lo amenaza de muerte al regreso los detalles y hay gran preocupación en los frailes un hombre amenaza exhibiéndose incluso masturbándose en público la recomendación antes de ver esta historia es que abra su mente no solo para escuchar sino para entender las razones que llevan a un hombre a denunciar a su expareja porque lo está asediando según el joven la expareja le ha dicho que si no es con ella no podrá estar con más nadie Ignacio cuéntanos de esta historia así es se cambian los papeles ahora los hombres denuncian a las mujeres por violencia de género pero no vamos a entrar en detalles y vamos a presentar la historia de este caso peculiar Patricia Duval Montero Ángela Vicente Paredes ustedes quieren guerra que vamos a la guerra a ustedes pero con la justicia no haciendo maldad este caso este caso de violencia de género es muy peculiar este hombre lejos de agredir a una mujer como lo hacen los cobardes se ha armado de valor y ha denunciado que su expareja la señora Patricia Duval lo tiene acorralado ella quiere que yo esté con ella obligado y yo no puedo estar con ella obligado si yo le dije a ella que hiciera su vida ella iba a ser la mía ella se para bebé donde yo trabajo al frente acechándome y mandándome mandado con todos los amigos míos entonces para que yo vuelva con ella obligado y yo no quiero estar con ella pero esto no es lo peor Francisco nos cuenta el calvario que le ha tocado vivir estos últimos meses producto a su negativa de juntarse con su ex esposa con ese problema que yo tengo porque yo terminé un proceso en la victoria de casi tres meses salí me sigue molestando me sigue amenazando que si yo no soy de ella no soy de nadie me van a mandar a matar o yo iba a estar preso iba a estar con ella una de las tres que cogiera una de las tres entonces yo quiero que ustedes me ayuden porque ella me quiere mandar para la victoria de nuevo y yo necesito una ayuda porque yo temo por mí y por mi familia no quiero volver ese proceso pero tampoco esto es lo más grave de esta inusual situación que vive este joven del sector La Puya de Arroyo Hondo en el Distrito Nacional sus familiares nos cuentan el desinterés de las autoridades yo voy a responsabilizar a la fiscalía de aquí de Cristo Rey la voy a responsabilizar lo que me le pase a mi hijo oye de lo que me pase a mí y lo que le pase a mi hijo y a mi familia entera yo responsabilizo a la fiscalía de Cristo Rey he tenido he tenido tres fechas y las tres fechas la señora Rosy Meléndez y el señor fiscal no han querido atenderme Patricia vino el 14 de febrero aquí a nuestra puerta y él ella me dijo mamita llámeme a Javier yo lo llamo estaba durmiendo lo llamo cuando lo llamo ella no tenía ningún golpe y cuando Javier le dijo yo no quiero hablar contigo este señor le dijo mira yo no te quiero me importa porque tú me traes problemas ella se fue y después vino con un golpe que ella se cayó y dijo que fue este niño que le dio golpe el 14 de febrero buenas nos trasladamos a la fiscalía barrial de Cristo Rey para obtener una declaración de la fiscal Rosy Meléndez pero lamentablemente ya no se encontraba en la oficina para ver cómo sigue este caso con el joven Francisco de la Cruz luego conversamos con algunos de los residentes de la comunidad para conocer más sobre este tormentoso caso bueno es una situación sumamente difícil con lo cual no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con que una persona que forme parte de la junta de una de la junta de vecinos de nuestra comunidad en vez de traer paz y tranquilidad a nuestra junta a nuestra junta de vecinos venga a traer desconsuelo y venga a traer problemática atención a la fiscalía al procurador general de la república pero ese es un muchacho honrado trabajador porque lo conozco desde niño estudioso con deseo de superarse sin embargo hoy su papá su mamá sus hermanos lo que viven es en una zozobra de acuerdo a una fiscal que prefirió estar en el anonimato alguna de las razones por la que los hombres no van a poner denuncias de violencia de género son los ponen bajo arresto no les prestan la debida atención existe una predisposición de algunos fiscales de violencia de género la burla y el machismo la declaración de la fiscal llama mucho a preocupación teniendo en cuenta que en 2016 hubieron 12 masculinicidios es decir que una docena de hombres fueron asesinados por mujeres que alegaron maltrato violencia y defensa de su vida mientras que en 2017 hubieron 91 feminicidios y en 2016 78 esto corrobora aquel viejo refrán de que el amor mata el joven quien tiene presentación periódica en la fiscalía el próximo 30 de este mes teme ser arrestado por una nueva acusación en su contra de la misma exesposa lo que esperamos no desencadene el primer masculinicidio del año o un nuevo feminicidio por negligencia de las autoridades bien los familiares piden a las autoridades o más bien a la procuraduría cambiar a la fiscal porque ellos entienden que esta fiscal está en complicidad tanto con los padres como con la exesposa también piden hacer un contacto con la coordinadora de la fiscalía de violencia de género del distrito nacional para que esto no desencadene en uno de tres finales o un feminicidio o un masculinicidio o peor aún un homicidio suicidio sé parte de nuestros reporteros urbanos enviándonos las noticias más relevantes de tu comunidad videos fotos y todo lo que quieres denunciar a través de nuestro whatsapp 829 420 1245 anímate y forma parte de a noticias así y así y y y y y y